Música Hablamos de medio ambiente aquí en Matices, se los dije en el último programa que grabamos la parte 1, Bueno, hoy vamos a continuar porque la charla está bien interesante, estoy conversando aquí en Matices, en Radio y Televisión de Guerrero, con Juan Barnard Ávila, seremos parientes, hay que buscar de dónde vienen las raíces de ese Ávila, bueno, lo conocemos como Juan Barnard, él es buzo, biólogo marino y ahora doctorante en ciencias ambientales, y nos está acompañando desde el programa pasado, Maximino Reyes, como le decimos el doctor Max, profesor investigador del doctorado en ciencias ambientales del Aguagro, y para hacerles nada más el contexto, pues lo que hemos venido platicando con ellos es sobre medio ambiente, y ahora para hablar de medio ambiente en Acapulco, tenemos que hablar del huracán Otis, y de todo ese alertamiento, yo lo voy a llamar así, que se dio desde julio quizás, cuando decían ellos, el coral se está blanqueando, es decir, el coral se está muriendo, está a una temperatura mayor de la acostumbrada, y eso podría causar, si llega un fenómeno, podría ser el combustible perfecto, para que se dé la tormenta perfecta, entonces la pregunta es, ¿lo pronosticaste Barnard? Pues, no nos aventamos a decir eso, o teníamos los datos. Teníamos los datos, incluso tuvimos unas entrevistas aquí en RTG. Dices que alguien te dijo, ¿no? Ahí en radio, tú lo dijiste, tú lo avisaste. Unos días que vino una entrevista, me dice, oye Juan, tú dijiste que esto iba a suceder, bueno, dije que podría suceder, porque una de mis preocupaciones después de los corales era, tenemos tanta agua caliente, y a esta profundidad, que si llegara a pasar un fenómeno hidrometeorológico, podríamos tener un problema grave aquí en Acapulco, si esto pasara aquí cerca de Acapulco. Lo que era una suposición, hoy podemos decir que esto, ahora lo podemos decir que es una teoría, y estamos encargándonos de comprobar esta teoría, que uno de nuestros compañeros, el doctor Zárate, está haciendo una recopilación de toda la información por medio de los satélites con el doctor Max, de 10 años para acá, por ejemplo, ¿no? Las trayectorias que siguen los huracanes, los ciclones, esto empieza desde depresión tropical, tormenta tropical y un ciclón. De acuerdo a la velocidad de cada uno de estos fenómenos, es como van subiéndose en la categoría. La categoría de Zafir Simpson, que es la que se utiliza actualmente, dice que de 195 a 250 o más, es categoría 5. Y no hay más, porque no más hay hasta la categoría 5. Hoy yo creo que ya se va a tener que incrementar la categoría. Tuvimos como 330, ¿no? 330, de acuerdo a la información de la estación mareográfica de la UNAM, que está en el muelle fiscal, las rachas, que para que se cuenten, deben estar 10 segundos constantes y marcaron 329.7 kilómetros por 330, básicamente. Bien, con base en esto, con esta información, sí era una preocupación mía. Yo voy a decirte qué hice. Yo tengo mi motocicleta cuatro días antes, la guardé en un lugar que dije, no le va a pasar nada. Alimentos, tas, tas, tas. Platicamos con el doctor Max y, pues sí. No le pasó nada. No, a la moto no le pasó nada. A mi casa se hizo, pero bueno, ya no tengo casa ahí. Pero bueno, entonces, si esto lo suponíamos, lo que no sabíamos era la magnitud. Y lo que hoy los meteorólogos decían, pero ¿por qué fue tan rápido en cuestión de 12 horas desde tormenta tropical o de 9 horas de la categoría 1 a la categoría 5? 9 horas. ¿Por qué? Porque ellos basan con sus algoritmos la temperatura y otras variables que hay en el mar y en la atmósfera con los satélites registrando la temperatura de la superficie, que nomás son unos pocos milímetros. Pero, como bien dijiste hace rato, el detonante, el combustible para que se, de lo que se alimentan estos huracanes es de agua caliente que se evapora y empieza a moverse y se mueve. Mucha gente dice, es que fue como un tornado. No, 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 no. Tornados son en tierra. El movimiento es el mismo exactamente, dependiendo si es arriba del ecuador o si es abajo del ecuador. Es como para el, lo que se llama por el fenómeno Coriolis, como agarran este movimiento. Pero esto empieza en el mar, en esta zona ciclogenética que les dije, viene paralelo a la costa y efectivamente estaba pronosticado para que llegara entre Acapulco y Siguatanejo en Tecpan, que hubiera sido un desastre donde hubiera pegado allá y como lo fue aquí. Y bueno, pues el huracán encontró el agua caliente. No sé si ahora la idea es de aquí, junto con el doctor Max, estamos diseñando el proyecto para hacer una red hidrográfica de sensores submarinos. ¿En qué se basa esto? Bueno, ahí va a tener una intervención muy importante el doctor, porque vamos a ir a, por lo menos a 10 sitios en el litoral de Acapulco y poner unos sensores submarinos, en los cuales a 10 metros y a 20 metros. Cada semana esos sensores los tenemos que sacar y sacar la información por medio de Bluetooth, es la tecnología, lo bajamos al teléfono o a la computadora y lo metemos otra vez, lo configuramos. Importante es que estos los configuramos, tienen una lucecita, que cuando llegue a estar arriba de 30 grados, o 30 grados, con que llegue a 30, eso ya es una alerta para nosotros, es una obligación para nosotros decirle a Protección Civil del Estado y Nacional y todos, estamos a 30 grados, hasta esta profundidad, hasta 20 metros, debemos de tener precauciones. Para cualquier fenómeno que pase en frente de nosotros, si llegamos a tener agua caliente, se va a ir acercando. Esto es lo que estamos nosotros, la trayectoria nosotros no la sacamos, para eso los meteorólogos la tienen, pero el tener agua caliente es un peligro, entonces tenemos que decir una alerta. Pero si está 31, está 32 Irving, más peligroso todavía. Me lo imagino como tenemos las alertas sísmicas en todo el litoral guerrerense, bueno y en gran parte del Pacífico, que ayudan muchísimo a avisar a la gente de la Ciudad de México, pero aquí nos avisarían a Acapulco, con la preocupación de lo que podría existir, es decir, tenemos agua caliente, están rebasando esos niveles, no podemos saber si llega un fenómeno, no podemos saber si va a evolucionar como Otis, de esa forma tan rápida. Cuéntenos más detalles de este proyecto que ustedes tienen, obviamente se van a necesitar recursos, recursos tanto de tiempo, recursos económicos, porque hablamos ya hasta de colocar equipo. Así es, mire, la idea que tenemos es tratar de prevenir, prevenir y alertar al municipio, al municipio empezando por Protección Civil, sabiendo que si la temperatura está a un límite o rebasa el límite permitido, por decir, de lo que se tiene normal, una temperatura normal, ellos en tiempo real tener esa temperatura y estar en la alerta en caso, como dice Juan, en caso de que se venga cualquier fenómeno hidrometeorológico, estar pendiente. Mira, aquí el problema que se tiene a nivel país es que no se tiene un plan de resiliencia, o sea, y la idea es de que todo esto al gobierno federal, estatal, a los tres niveles de gobierno, crean un plan de resiliencia para zonas costeras, ¿sí? O sea, ¿qué implica esto? La implicación es que se va a ver la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de prevención, más que nada, como nos pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Que si viéramos, si el gobierno hubiera tenido un plan de resiliencia, yo le puedo apostar que no hubiera visto lo principal, la rapiña, ¿no? La rapiña que tanto nos afectó. Que tanto nos afectó exactamente, ¿no? O sea, y no tuvimos luz, agua en internet, y para eso es un plan de resiliencia, para evitar todo esto. Bueno, siguiendo con este monitoreo, bueno, la idea es esto, ¿no? Tener un alertamiento temprano para saber cuándo está la temperatura. Bueno, lo que nosotros estamos diseñando también, una aplicación, una aplicación en la cual Protección Civil y el gobierno estatal estén, ellos, cuando estos sensores alerten, ellos tengan una aplicación, viendo las zonas donde está el agua con temperatura muy alta, ¿no? Y que le inviertan también, ¿no? Exactamente, ese es uno de los principales problemas, o sea, estamos de acuerdo que el gobierno se preocupa por la gente, hace eventos, conciertos, estamos bien porque lo necesitamos, yo no estoy en contra de eso, igual la piroteña, todo eso está bien, pero esto es una de las partes importantes para la población. Si nos ponemos a, si le ponemos, hacemos una encuesta y ahorita ubicamos, ¿no? En las redes sociales ahorita se ha visto esto, que la gente dice, ¿para qué quiero un concierto? Mejor quiero un programa de mitigación para la problemática del Otis. Lo primero que dice, necesitamos ayuda para el Otis, ¿no? Y creo que tendrá en un futuro que incluirse todo esto en materia presupuestal, porque finalmente lo vamos a necesitar también. ¿Y por qué comento yo esta parte del presupuesto? Porque escucho que me hablan de aparatos sofisticados con Bluetooth, que van a ser instalados en cierto punto. A ver, y yo lo primero que se me viene a la mente, ¿cómo le hacen ustedes para dejar un dispositivo ahí en medio del mar, garantizar que lo van a encontrar en ese punto, ¿no? Es como las boyas. Bueno, ahí en la parte de los ingenieros les va a tocar. Así es. Así es. Es el caso aquí del doctor Max. Nosotros utilizamos un aparatito que es un ecosonda. Sí, es una pantalla, pero aparte tiene un GPS. Entonces yo cuando sumerjo el sensor, que es el tamaño de un teléfono celular, lo amarro con unos hinchos plásticos en unos bloques de concreto y mandamos una boya que quede perfectamente tensa a superficie, llegue a él y con el GPS marca ese punto. Para saber dónde lo dejaron. Para saber dónde está. Para que la siguiente vez, cuando vayamos en la lancha, ya en el ecosonda ponemos sensor 1, nos lleva directito y cuando llegamos dice ya llegamos. Aventamos el ancla, bajamos nosotros los buzos, que también ellos van a estar bajando conmigo, sacamos el sensor, lo subimos y bajamos la información a la computadora. Lo configuramos. Estos tienen hasta 90 y son muy sencillos. No son muy caros. 3.500, 4.000 pesos cada sensor. Lo configuramos para que mida cada 5 minutos, cada 10, lo que sea. Y tiene hasta 96.000 datos. Pero nosotros lo queremos ser semanal porque lo que queremos es tener esto. Idóneo sería que todo esto lo estuvimos transmitiendo a tiempo real y tener aquí un centro de control para eso. ¿Por qué no queremos eso? Y es la idea que tener eso. Pero por mientras, la talacha va a ser talacha submarina de llegar en el cayuco, como lo hemos estado haciendo ahorita, que los pescadores nos prestan o les damos dinero para la gasolina, sumergirnos, sacarlo, sacar de irnos al otro, al otro, al otro, al otro. En dos días yo creo que terminamos los 10 o 20 que tengamos y ya de aquí pasarlo a las computadoras, graficar, para que nuestro compañero Alfredo, que esperemos que esté en otra plática aquí con nosotros, por medio de los algoritmos, vamos a tratar de sacar, junto con los datos de meteorología, la trayectoria, esa no nos metemos, sino las dimensiones de acuerdo a la temperatura que tengamos para todo esto. Poderle decir a la autoridad, lo voy a decir así, el combustible suficiente, o la lumbre suficiente para que esto se encienda más, como pasó con Otis. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar aquí a Matices porque hay mucho que platicar sobre este tema, un tema que ahora sí, todos salimos, fue muy democrático Otis, todo el mundo salió afectado, entonces es algo que nos interesa a todos. Volvemos. Seguimos aquí en Matices, y yo platicando aquí con los invitados, les decía, me gustaría que también nos contaran, porque todos tenemos una historia que contar a raíz de Otis, en el caso de Barnard, dice que sí, lograste prevenirte, por lo menos la moto. Sí, mi moto, pero mi casa, mucha de la arquitectura de Acapulco siempre son terrazas muy amplias y cristales, ¿no?, para poder ver el mar. Pero mi casa se destruyó. Como la de muchos acapulqueños. Como la de muchísimos acapulqueños. Nos invitaron a un simposio de diseño bioclimático y cambio climático al doctor Maxi Amit, y los doctores, arquitectos, era todo el tema de Otis, querían saber, les platicamos todo esto, y yo les suplicaba, sigan haciendo las casas como quieran, pero a los baños, háganlos siempre como están hechos ahorita, porque cuántas personas no durmieron esa noche en el baño, ¿sí? O en los vestidores. O en el clóset, yo fui un caso, yo salí del clóset a los tres días, y me siento bien, no, no, sí, es broma. Pero sí, es muy importante. Yo creo que todos sufrimos, aunque nos hayamos preparado. Pero para lo que no estábamos preparados, Irving, esto es lo que yo sí ya lo mencionó, fue para la rapiña. Y esto es una cuestión social, es una cuestión humana, es una cuestión donde sacamos quizá los más bajos instintos, los acapulqueños y no acapulqueños que vivimos aquí. Eso lo vivimos y eso sí es muy grave. Y es ahí también donde, yo no entiendo a las autoridades, los dejaban que rapiñaran sin tomar acción. No sé cuál sea todo esto, pero la función. Más sin embargo, yo tengo que reconocer que hoy, y eso veníamos platicando hace rato, que por todos lados en Acapulco vemos unas filas inmensas, tanto de despensas, ahorita le estaban dando unos rollos de tela enormes ahí en la crón. La ayuda que ha habido fue impresionante. Martes en la noche es el huracán, miércoles en la mañana tremendo. El miércoles en la noche para el jueves ya había dos barcos de la marina bajando retroexcavadoras, bajando personal, bajando alimento y agua en el muelle fiscal. Eso es lo que no se ve en otros medios de comunicación y nadie lo dice. Y los otros héroes que fueron la CFE, ya venían tanto por México como por Costa Chica y por Costa Grande, unos convoyes del ejército junto con los de la CFE, abriendo el camino porque no se podía llegar. Los de la CFE sí estaban bien preparados, el jueves en la mañana ya había lonas que decían huracán Otis. A lo mejor necesitamos un sistema de alertamiento como el que seguramente deben detener ellos por ser una estructura esencial. Sí, y este tipo de alertamiento, el tener, imagínense que tengamos en nuestro teléfono lo que mencionaba el doctor, una aplicación. En México hay la alerta temprana, la alerta sísmica, en cuestión de tres minutos salva muchas vidas. Aquí estamos hablando de horas, tenemos más posibilidades de prepararnos para este tipo de situaciones. Además de que si lo podíamos tener en el teléfono, en México también existen las anomalías atmosféricas que tenemos que... y tienen una escala que le llaman Imecas, tiene la cantidad de contaminación que hay. Nosotros, y existen las aplicaciones en la Ciudad de México y así también como la alarma sísmica en los teléfonos, nosotros podíamos tener una aplicación así si la gente quiere informarse. Y aquí es la parte social que platicamos hace rato. Mucha gente dijo que no le avisaron. Irving, no es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos en nuestros teléfonos, tiene una serie de algoritmos. Si yo estoy viendo en Facebook puras cosas de fútbol, me están bombardeando con cosas de fútbol. Si es de la Fórmula 1, de la Fórmula 1. Y en Instagram es igual. A mí me encantan los gatos. Me mandan puras cosas de gatitos. Pero si las personas se la pasan viendo que lo que pasó con Shakir y con Piqué y que sea aquel, el algoritmo les va a mandar eso. Pero si ni una vez en la vida le aprietan algo sobre el estado del tiempo, sí es cierto. No les avisaron. Ahora esta parte que menciona de las alertas, por ejemplo, en otros países del mundo, llegan a los teléfonos alertas. Nos pasó ahora con el COVID, por ejemplo, en Puebla llegaban alertas de cierta zona, tiene casos o hay un alertamiento en esta región. No sé, Rumania, por ejemplo, no, hoy lluvias intensas. Entonces, a lo mejor poco a poco también se tendrá que avanzar en esto porque ya lo vivimos. Y de este lado, doctor, ¿cómo le fue? Digo, independientemente de que uno esté preparado, de que ustedes más o menos tenían idea, yo creo que nadie tenía planteado lo que sucedió. Sí, mire, bueno, como también tengo, hago experiencia con la cuestión de riesgos por fenómenos naturales, pero lo que vivimos fue algo increíble, ¿no? Yo llevo mis 50 años viviendo donde estoy ahorita, en tu casa. Nunca había yo pasado este tipo de evento, más que nada por la magnitud que se dio, ¿no? En el cual, este, mi cuarto, o sea, se llevó todas las ventanas, mi computadora, no le miento. Algunos datos que tenía ya hecho con el compañero Juan Barna. También se fue. Estaban flotando mis laptop, mis dos laptops y mi computadora. Afortunadamente tenía una que estaba, ahora sí, en el clóset también, pero a esa no le pasó nada. Es ahí el respaldo que tenemos, pero yo les comento, fue una experiencia traumática, ¿no? Y no, 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 no más para mí, para mucha gente. Todavía esa gente vive todo ese trauma, ¿no?, del huracán. Y yo les voy a comentar algo, también otra anécdota. Como yo soy, me gusta a mí el buceo aficionado. Yo voy con mi, a la playa, a bucear, a ver qué encuentro, pues nomás para el hobby, para distraerse. Yo al segundo día que pasó esto, la curiosidad, me tiré a bucear, ¿no? Bueno, el agua no se, el agua revuelta, no se veía nada. Dije, voy a bucear más, más a lo bajito. Me fui por donde está, este, ah, porque había escuchado que habían salido algunos, había unos, algunos fallecidos. O sea, no es por curiosidad, pero me tiré a ver, porque vi muchas demarcaciones, este, hundidas. Tiré, sí, encontré. Pero más fue el trauma cuando, como a tres, cinco metros, encontré algunas lanchas ahí hundidas. Fue cuando había, ahí, este, personas que estaban, estaban ahí atoradas, no, muertas. Fallecidas, y ahí podemos incluir, que eso ya hasta le podemos dedicar a otro programa, el tema de las baterías, de todo lo que está ahí abajo, de los barcos, no, toda la contaminación. Me queda poquito tiempo, se nos fue rapidísimo, las dos partes del programa, lo hicimos en dos partes ahora, pero yo quisiera preguntarles, ¿con qué nos quedamos? Obviamente, la lección que estamos aprendiendo luego de Otis, y qué tenemos que trabajar a futuro, cada uno desde sus campos, en este caso, ustedes, con la investigación, con este alertamiento, con lo que viene, con picar piedra también, porque, insisto, se necesita presupuesto. Yo quiero añadir a esto, en cuanto a la cultura, la prevención. Fíjate, Irving, que hoy se rompen muchos mitos, que los pescadores, los capitanes, decían que, no, hombre, aquí, para que nos pegue un huracán, nos protege el Cerro Acá, el Cerro Acá, y el Cerro Acá, y por esto, aquí, el área del que le llamamos Santa Lucía, porque se va a ir a Acapulco, pero esta parte del Club de Yates, Playa Onda, y todo esto, aquí no. Y si no, nos vamos del otro lado, allá está la marina. Era tal la dimensión de este fenómeno, que los mitos se rompieron. Y sobre todo, que muchos capitanes de embarcaciones, habían estado en ciclones anteriores, arriba de su lancha, capoteando el huracán, prendiendo sus motores. Esta vez, todo esto se rompió. Son mitos que ya no... Hoy, si viene un huracán, déjalo a la buena de Dios tu embarcación, y nada de que yo, el capitán es el último que se... Si hubo fallecidos, fue porque hubo negligencia, porque estamos tan acostumbrados, y fue una indiferencia, al no creer que esto podía ser grave. Hoy debemos de cambiar nuestra actitud y tener otra idea sobre la cultura de la prevención. Por ahí, desde el INGRI y del Manuel aprendí algo, que me dijo alguien de protección civil a nivel nacional. Dice, mira Juan, vale más un gramo de prevención que una tonelada de ayuda. Por eso, yo hoy propongo que también la cultura de prevención sea enseñada también desde los niños, las secundarias, las preparatorias, gerentes de hoteles, señores, ya tengan un búnker en sus hoteles. No es posible que, si sabían que venía un huracán de este tipo, como fue el Hotel Princes, ¿cómo estaban desarrollando una convención minera? Una convención minera. Minera. ¿Cómo están viendo que es... Viene esto... Incateca. O sea, ahí no tienes dónde meterlos. Todos se metieron a los baños de ese hotel y eso es como sobrevivieron. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud ante los fenómenos naturales. Ya sabemos que tiembla aquí. Ahora es algo más que... Porque hoy ya se destapó, lo comentamos hace rato, la caja de Pandora climática. Sabíamos que esto podría suceder, pero no sabíamos que iba a empezar por la letra A y fue Acapulco. Siempre somos pioneros en muchas cosas, pero yo creo que este tema en particular, porque vivimos Paulina, luego tuvimos Ingrid y Manuel, pero no con estos vientos. Yo escuchaba el otro día que el Duroc, por ejemplo, la Tabla Roca, dicen resiste 280 kilómetros por hora, hay que seguirla utilizando. Sí, pero esto tuvo 329. ¿Cómo era el dato? 329.7. 330 kilómetros por hora. Doctor, ¿con qué nos quedamos a avanzar? Usted que le sabe la prevención de riesgos, ¿con qué nos quedamos a futuro de todo esto que hemos venido aprendiendo? Y también en cuestión de medio ambiente. Así es, mire, como dice el compañero Juan, aquí la autoridad debe ponerle mucha atención a la prevención, que es lo más importante, ¿no? Sabemos lo que pasó y lo que puede pasar, no esto olvidarlo, porque esto es lo que pasó, puede volver a suceder, ¿sí? Y aquí la idea es que nosotros hemos estado elaborando algunos proyectos en la cuestión de, en caso de que pase otro, de electricidad, energía eléctrica, en la cuestión de comunicación como en internet. O sea, nosotros le vamos a proponer a la universidad donde estoy a hacer un plan, un plan como de contingencia en caso de, esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? De que en caso de pasar, estemos preparados, ¿no? Para poder enfrentar esa situación tan peligrosa. Yo creo que todas las empresas, ¿no? Todas las escuelas e instituciones tendrán que ser precavidas en ese sentido. Un paso más allá, porque nos mandaron, por ejemplo, a refugios temporales, yo aquí alcancé a pasar la nota, que ya estaban habilitándose los refugios temporales y ni siquiera ahí aguantaron, ¿no? Gracias. ¿Cuántas escuelas tienen estos techados que se fueron? Y antes de que se me acabe el programa, te iba a preguntar, ¿no has buceado recientemente para ese tema de revisar cómo... Mis corales, digo yo. No, una, porque no tenemos los recursos y faltan embarcaciones. Ahorita en la mañana precisamente fuimos a platicar con uno de los buzos y yo creo que la semana que entra empezamos a hacer ya los monitoreos otra vez de las condiciones de prevalencia de todos los corales. Nosotros ahorita estamos metiendo los proyectos, uno de resiliencia y restauración de corales a unas ONGs y también lo del sistema de red hidrográfica, porque tenemos el proyecto, pero no tenemos los recursos. Y la verdad, yo sí estoy pensando hacer una cooperacha y comprar un censor al menos para hacer esto. Ojalá que haya... La arbolización también. Y también un programa de arbolización. Cuando es a nivel urbano es arbolización. Fuera es reforestación. O sea, no nos referimos a los cerros, sino a los árboles que se cayó, el de mango que se cayó afuera de la casa. Sí, estos. Y en la costera hicimos ya un censo, estamos haciendo un censo, pero vamos muy adelantados, si quieres lo platicamos otra ocasión. En otra ocasión será, fíjate que el tema da para mucho, yo escuchaba ahorita, no hay muchas lanchas, alguien me decía, la roqueta está bien limpia ahorita, pues sí, no hay tantas lanchas que estén llevando gente hacia esa zona. Gracias a los dos por estar aquí durante las dos partes de este programa, creo que el trabajo que están haciendo es súper importante, porque nos va a ayudar a prevenir este tremendo riesgo, como lo que vivimos. Es Juan Barnard, biólogo marino y doctorante en ciencias ambientales, Buzo, usted lo conoce perfectamente, y también el doctor Max, que es Maximino Reyes, profesor investigador del doctorado en ciencias ambientales del Aguagro. A los dos les agradezco y recuerden compartir este programa a través de nuestras redes sociales, importante en materia de medio ambiente, pero también de protección civil. Hasta la próxima. Gracias.